¿Alguna vez te has imaginado qué pasó mientras alguien escribió una frase genial en Twitter? ¡Ay, sí! ¡Qué gracioso! Para tu información, la marihuana tiene dos cosas malas. Pérdida de la memoria. Me llamo Sara y quiero aclarar que la culpa de todo la tiene mi ex, que me cagó la vida. Señorita, déjense ya de pendejadas y sople el alcoholímetro. ¡Sí! ¿Y qué más, abuelo? ¿Más de qué? Oye, sí, tienes razón. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Oye, me acabas de tocar una teta. Perdón. No, no pasa nada. ¿Lo ves? De la marihuana. ¡Ah! Aquí tengo. ¿Quieres? Ahora nuestra serie web, Vida Publica Show. Te contará su versión de lo que sucedió detrás de los mejores trinos de Latinoamérica. ¡Cuidado, zombi! Amor, era mi mamá. La mataste. Vida Publica Show. ¡Ja, ja, 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 ja!